Hola que tal, soy Alexander Cacho, ejecutivo de ventas de Perú Motor Mitsubishi y hoy te voy a enseñar las razones por cual tienes que tener la nueva Eclipse Cross 2024. Acompáñame. Cuenta con un motor 2.0 litros Mibec que hace de que tu manejo sea eficiente y te puedas divertir bastante en carretera. Cuenta con una barra estabilizadora que hace de que tu manejo y tu conducción tanto en pista o en carretera sea la más confortable. Contamos con tecnología Full LED tanto en la parte delantera como en la puesta posterior. Luces LED diurnas, luces en alta y baja LED, neblineros LED y lo principal que tienes una muy buena iluminación en la parte posterior. Como todo buen vehículo deportivo tiene todas las comodidades que tu puedes tener. Tenemos una gran pantalla de 8 pulgadas, tenemos comandos de volante con audio, bluetooth, velocidad crucero, pallet shift para que haga tu conducción mucho más importante y mucho más divertida en carretera y lo más importante que trae 7 bolsas de aire. Sea completamente seguro. Si quieres conocer más de este modelo, te invito aquí a la tienda de la Avenida La Marina, esquina con 28 de Julio para enseñarte todo lo respecto a la Eclipse Cross y todos nuestros modelos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alexander Cacho, ejecutivo de ventas de la marca Mitsubishi aquí en Arequipa. Gracias.